Si yo te preguntara en los próximos 10 años, según está Plena Inclusión ahora mismo, cómo está todo el proyecto de transformación, cómo están las 920 organizaciones más o menos que forman parte de la red de servicios, ¿cuáles son los retos que tienen que afrontar, los inmediatos? ¿Qué te nace decirme? Bueno, fíjate, lo que me nace decirme no tiene nada que ver con eso de inicio, pero a lo mejor puede tener sentido. En 10 años, en principio, de aquí a 10 años, aparte de lo que haga o no haga Plena Inclusión, hay otro tipo de cosas en el mundo que están pasando y que están construyéndose también. Una cosa que puede ser simplemente política, pero puede ser real o por lo menos puede ser un horizonte es lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que implica que en el mundo también hay un proceso. De hecho, 2030 se llamaba Transformando el Mundo, lo cual es curioso, pero implica que una meta es el empleo para todas las personas, una meta es comunidades inclusivas para todas las personas, una meta es salud accesible para todas las personas, una educación de equidad y calidad, la no pobreza, la no pobreza, el no aumento de la carga financiera derivada de otras condiciones concretas. Entonces, a mí me parece que de lo que queremos ver, lo que serían los retos, parece que pueden ir bastante alineados a lo que puede ser lo que ocurre en el mundo, lo cual no creo que esté mal, porque incluso desde la perspectiva de la economía también probablemente se están formalizando cuestiones hacia una economía diferente, una economía que uno le llama una economía social, otras cuestiones, pero que se plantean también otra manera de hacer y de contribuir a la riqueza. Entonces, eso es lo primero que me surge. Derivado de eso, quizá una de las cuestiones que a mí más me preocupan es cómo desde los servicios y desde los roles profesionales el ofrecer el apoyo no solamente a la persona o a la familia, sino a la sociedad y a la comunidad. ¿Cuál es nuestro papel para construir una comunidad mejor para todos, una comunidad más inclusiva? Eso no, si no estamos quizá preparados para lo otro, esto todavía nos pilla mucho más lejano, porque no es cuestión de abrir nuestras puertas a la comunidad, es de meterte y mojarte en la comunidad con los retos que la propia comunidad tiene, los retos que tiene tu barrio, los retos que tiene tu zona. Y dentro de eso, otra cosa que me surge, pero ahora comentamos si no, es que los procesos de alianza ya no son de la alianza del servicio con otros, sino la alianza de gente y de recursos de comunidades para hacer cosas diferentes, donde tú eres una parte, pero no son tus alianzas, sino que son las alianzas comunitarias. Y ahí desde cómo hacemos y contribuimos con otras organizaciones del sector, por ejemplo, cuando yo hacía en ocasiones una pregunta que decía de quién es el elian, que en un foro decía elian es una mujer con discapacidad intelectual, que tiene trastorno bipolar, que ha sido maltratada, que ha ejerció la prostitución, que ahora ya es anciana, que tiene pobreza, que vive una chabola. ¿De quién es elian? De quien es elian, de quien es elian de la discapacidad intelectual, de la inclusión, de salud mental España, de elian no es de nadie. Pero requiere que todas las cosas que hay alrededor se pongan a su disposición para generar otra historia diferente de la vida delian, pero de la vida delian en comunidad. Bueno, ahí son unos retos iniciales, así que me planteas. A mí, así, cuando hablas de esto hay una cosa que para mí ha sido clave en mi desarrollo en los últimos años, que ha tenido que ver con ser capaz de sentarme a pensar, pero también a generar nuevas cosas con gente que viene de fuentes de conocimiento diferentes a las mías. O sea, ser capaz de ponerte a hablar con un señor que es experto porque ha levantado una empresa familiar, porque tiene procesos de creación de realidades difíciles, pero haciéndolas posibles. O gente que de repente viene del medio ambiente, o del sector de las personas mayores, o de la educación. O sea, cómo ponerte a hablar de soluciones que sean más válidas con gente que tiene diferentes fuentes de conocimiento, de las que yo tengo, que yo puedo saber mucho de lo que yo sé, pero no sé de un montonado de cosas, hace que de alguna manera sea como mucho más rico, más interesante. Los retos se aborden desde diferentes perspectivas y hay muchísimo aprendizaje en lo que hacemos todos los días. En ese sentido, o sea, que ya no es... Elian es mía y hay que tratarla desde mí. Y desde mis sesgos, ¿sabes? Porque además tenemos sesgos, sino desde... Elian está aquí, es una ciudadana, cómo desde diferentes fuentes de saber estar, de saber hacer, de sabiduría, podemos generar buenas vidas para las personas. Eso para mí ha sido como una gran clave. O sea, a mí eso me parece... Cuando tú comentabas eso, recordaba el escrito este de Edgar Morin, el pensador de la complejidad francés. Es el filósofo de la complejidad, es una pasada de pensador, ¿no? Como tal, todavía vive con noventa y tantos años, yo creo. Y él, la UNESCO, le encargó un libro que es la educación del futuro, ¿no? Y una de las claves que venía a decir, no sé si lo decía así, pero venía a decir, ojo, la educación, sobre todo universitaria, está muy cincelada para tipo láser. Yo digo tipo láser. Eres el que más sabes... De esto. De esto. Y de eso lo sabes todo en el mundo. Pero frente a ese tipo láser está el tipo farol o tipo alumbrar otras cosas, que es que si tú solamente sabes de eso, frente a una, digamos, un conocimiento tipo, cuando se puede decir en su momento, a lo mejor, del renacimiento, ¿no? De otra expansión de tu conocimiento, claro, es muy diferente. El que tú sigas sabiendo, quién más, de la discapacidad intelectual como organización o de la discapacidad del desarrollo, a que tengas que saber de una manera ampliada. Y eso es la única manera que es, yo creo, con lo que tú dices, es con otras personas. Sí. Me recordaba también el ejemplo este de la Fórmula 1. No sé, yo creo que lo hemos comentado alguna vez. En el servicio de nonatología, creo, del país de Gales, ya no tenían manera de avanzar en su conocimiento para arrastrar segundos y arañar segundos para resucitar, volver a una situación de reanimar a los bebés muy prematuros. Y entonces, en vez de aprender, porque ya no aprendían de sus iguales, aprendieron de los de boxes de Fórmula 1 de William. Mira, mira, mira. Entonces, los de Fórmula 1 de William les decían, ponte aquí, ¿qué tienes que hacer? ¿Con qué instrumental? ¿Con qué no sé qué? Y así arañaron segundos. Por lo tanto, tuvieron que salirse también totalmente del marco, ¿no? Nosotros igual que de la discapacidad. En educación, por ejemplo, nosotros ahora estamos entendiendo que donde tenemos que estar es donde está la educación transformadora, donde está la educación de las personas que tienen necesidades educativas especiales. Porque además es un proceso doble. Como nosotros no estamos allí, el allí tampoco nos considera a los de aquí. Efectivamente. Y es lo que está pasando. En las comunidades inclusivas no es que nos estén excluyendo. Es que no saben que estamos. Efectivamente. No estamos. Entonces, un reto esencial es cómo reconstruyes tu servicio para que sea un servicio en y desde la comunidad, incluso físicamente. Sí. Físicamente. Porque las paredes de tu centro ya no son las paredes donde se dan los apoyos. Los apoyos se dan en la comunidad. Por lo tanto, tu servicio tiene que estar en la comunidad. Y ahí viene otra pregunta interesante de reto, que es ¿quién es el profesional de apoyo? Vale. ¿Y qué tiene que saber ese profesional de apoyo? ¿Qué tiene que decir? Ya. Pero, por ejemplo, el profesional de apoyo puede ser el conductor de autobuses. Sí. Puede ser el policía o la policía de urbana. La persona que está en el kiosco y que ve pasar a todos los vecinos y vecinas y pueden un momento. Esa es la gente de apoyo sin que sean pagados necesariamente para ser personas de apoyo. Pero son los que ejercen el programa de apoyo. Por lo tanto, un reto también es cómo nos acercamos, cómo nuestro foco de interés y de acercamiento y de acompañamiento son a las personas que, de modo natural, estarían disponibles para ofrecer el apoyo a otras personas. El disponibles es interesante. Recuerdo otra anécdota también que a mí me dio la vuelta a la cabeza, que es con Carlos Escliar, que es un pensador argentino, que decía, en una maestra de un centro ordinario, tenía un niño con autismo, que él entró en su salón de clase, en su aula. Y esta maestra dijo, es que yo no estoy preparada. Y Carlos Escliar decía, si no estás preparada, prepárate. Es tu responsabilidad como profesional. Pregúntate si estás disponible. Entonces, la situación también de reto es cómo aseguramos la disponibilidad, no para ayudar a quien tiene discapacidad intelectual, sino para generar mayor cohesión social, para generar mayor convivencia, para generar entornos amigables, para generar situaciones cercanas. Y ahí, lo que decías tú, tenemos mucho que aprender. Por ejemplo, proyectos como, recuerdo la escalera, de comunidades de vecinos que se autoayudan para facilitar las cosas dentro. Bueno, pues eso, ¿por qué no podría haber historias dentro de una comunidad un poco más amplia, como lo ha habido en otros momentos? Ese es un tema interesante. Y otro, quizá, claro, todo eso nos lleva a pensar que el modo de diseñar nuestras organizaciones, la actividad laboral o el trabajo, no tiene por dónde agarrarse. No tiene por dónde agarrarse. Está verticalizada. Hay la persona que lo dirige y que luego tiene personas que son dirigidas por y que hacen lo que se les manda frente a una situación como esta, donde las personas tienen que ser autónomas desde la ética y desde los valores y desde el conocimiento. Y la supervisión, en el sentido positivo, es para asegurar que la mesa está puesta para que esa gente haga lo que debe hacer, no para controlar su actividad por horario laboral o por jerarquía laboral. Y eso no podemos esperar, yo creo, que la persona de apoyo que ahora reconocemos como de apoyo directo, podemos tener o pueden tener sus vías de lucha lícita y necesaria de mejora de la propia percepción que tiene la sociedad de su papel profesional, de las mejoras económicas o lo que sea. Pero la propia persona, profesional de apoyo, tiene que ser la principal constructora del rol diferente. Sí. Evidentemente con todo el resto, no es quitar la responsabilidad, pero yo creo que se tiene que ser activo en decir, yo puedo hacer otras cosas, yo puedo sentir que debo hacer otras cosas, no sea solamente que quiera o no quiera, que debo y me siento dispuesto o dispuesta. Entonces, claro, todo eso realmente son retos de transformación muy grandes, si quieres, pero si te fijas con lo que decíamos al principio, pueden ir muy en línea con otras cosas que se están moviendo en el mundo. Sí, sí, sí. Desde mi perspectiva de apoyo, ¿cuál es mi percepción de la organización? La organización es un sitio al que voy a trabajar y me paga, que sí, o es un lugar que propicia un proyecto profesional mío que tengo y quiero tener aquí y que me obliga y me responsabiliza ante una serie de cosas que a la vez, insisto, luego es mi obligación y responsabilidad, luchar también para que mis condiciones sean dignas, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que en ese sentido es importante, o sea, para mí clave está siendo entender que las personas en las organizaciones, o sea, que las organizaciones como ente no existen, las organizaciones para mí son conglomerados, redes de personas que se relacionan de una manera determinada, eso es una organización, es como la sociedad, que a veces le echamos la culpa a la organización, a la sociedad en amplio, ¿no? Y es como, no, no, si es que hasta el final, si somos 200 personas vinculadas con roles, con relaciones diferentes, que somos capaces de relacionarnos dependiendo cómo lo hagamos, pues tenemos una organización jerárquica, una organización horizontal, una organización desconectada, y eso tiene que ver con cómo las personas están. Para mí hay una responsabilidad muy individual que tiene que ver con, si queremos que la organización cambie, cada una de sus piezas tiene que moverse, o sea, no puedes pretender estar en una organización que hace cosas diferentes, pero tú seguir haciendo lo mismo todos los días. Y yo entiendo que eso hay una parte muy importante de transformación personal, en el sentido en el que decías lo de la persona de apoyo. Pero creo que hay otra parte, que al final tenemos como esta mirada de abajo y de arriba, ¿no? Pero que tiene que poder ayudar con estructuras diferentes, porque eso, tú como persona de atención directa puedes hacer mucho, porque la vida de la persona sea muy distinta, eso es indudable. Pero si lo que queremos es poder organizarnos distinto, ahí tiene que haber estructuras distintas que nos ayuden, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay muchas cosas que están saliendo ahora, incluso aplicadas a empresas distintas, que no son ni de los sociales, o a veces sí, ¿no? O sea, esta organización de enfermeras holandesa, que es uno de los modelos que utilizamos, todo el movimiento de reinventing organizations, ¿no? Cuando la Lux habla y habla de las steel organizations y de cómo se hace, todo el movimiento de la ACRA sí que es como una democracia distinta en la forma de gestionar empresas, desde tener roles que interactúan y que son capaces de una manera eficiente de dar responsabilidad a las personas que trabajan para tomar decisiones, ¿no? Desde el propósito, un rol que tiene un propósito, o sea, creo que eso, estudiar esto, que no tiene nada que ver con lo que yo creo que se hace en discapacidad o a veces en organizaciones sociales, es incluso salirte de ahí, ¿no? Hay que salirse también de ahí, claro. Puede dar pistas de cómo una buena intención y una buena práctica profesional concreta de alguien que la está transformando y que está haciendo que la vida de esas personas a las que apoya sea mejor, puede de alguna manera también entretejerse con herramientas que existen ya para poder generar organizaciones distintas. Bien porque podemos transformar las que hay o bien porque tenemos que generar otras diferentes, ¿no? Que generan también alianzas con, pues, en otros entornos, ¿no? Que a lo mejor no vienen, pues, las organizaciones que tenemos en la discapacidad cubren una parte y es una opción para ciertas cosas porque ahí hay una sabiduría, un saber hacer de las personas, pero a lo mejor tenemos que empezar a crear estructuras más personalizadas, más en comunidad, que también dan otras alternativas a las personas, ¿no? Sí, como células también, o células de actividad más pequeñas y más... Sí, yo creo que hay, claro, la manera de organizarnos, siempre hemos comentado, viene cuando entendíamos y teníamos una mirada de lo que debíamos hacer y nos organizábamos para la discapacidad. Si ahora queremos organizarnos para contribuir al bienestar de las personas en un entorno de bienestar social, la manera de organizarnos ya no puede estar. Y hay una parte de transformación. Yo creo que con lo que dices, lo que me sugiere es la importancia de lo que se llama tradicionalmente el liderazgo, ¿no? Sí. Un liderazgo donde su conocimiento y su expectativa de la organización de lo que debe hacer no es gestionar la organización, sino asegurar el proyecto del servicio para que asegure los proyectos de las personas, ¿no? Entonces, ahí, claro, los niveles de competencias, de conocimiento, de compromiso, de entender, digamos, tu propia vida como persona y tu papel en el mundo como persona son muy diferentes. Claro. Ahí teníamos una contradicción, ¿no? Por ejemplo, en plena inclusión ha sido muy natural en los últimos 30, 40, 20 años, ¿no? Cuando se ha dado todo el boom de la creación de servicios, meter a la responsabilidad de los servicios a personas buenas en el campo de la discapacidad. Buenas en el apoyo. Sí. Pero de repente les pedías que fueran buenas en las organizaciones, pero las tradicionales. Las organizaciones al uso, como deben ser, jerárquicas, de control del personal, de aseguramiento de la disciplina interna, de no sé qué, donde era como estar como, no sé, un pulpo en un garaje, ¿no? Que se decía, por lo menos en mi época, ¿no? Que estabas ahí. Entonces, esa gente tenía una función para la que no estaba preparada y dejaba lo que tenía de preparación que era positivo. Y quizá también hay que repensar y retomar cómo toda esa gente tiene todavía, seguro que la tiene, la disponibilidad para, no es liberarse de la organización, tiene que gestionarse, pero no tal y como la entendemos. Tú dices antes, hay otras maneras de hacerlo que no necesariamente son las que en su día parecían. Si en aquel entonces nadie nos enseñó a gestionarlo y más o menos hoy los servicios funcionan, de la manera que sea, si encima nos preparan un poquito, preparan un poco a las personas, si encima supieron, claro, pero lo que tú decías es muy importante. No es cuestión de que tengamos que inventar nosotros la rueda. Es que ya, igual que decíamos antes, de ejemplos de avanzar y de construir nuevo conocimiento, lo tienen las empresas. Algunas, sí. Bueno, algunas empresas. Algunas empresas. Y por qué no pensar que esas empresas, si tú te acercas y quieres construir también tu conocimiento sobre eso, ¿por qué te van a decir que no? Sí, probablemente les va a encantar que hay otras organizaciones también que quieran hacer otro tipo de aprendizajes. No, o la crisis tiene una página web donde tú te inscribes con una constitución. Quiero decir que yo creo que hay gente, viendo ese valor de la gente, es decir, es que al final en toda organización tengamos el fin que tenemos, da igual. O sea, me interesa tener gente que trabaja motivada, que me puede resolver las cosas, que haga motores o haga apoyos a la persona. Y que sea también autodeterminada también, la persona que tenga iniciativa y autonomía. Sí, sí, sí. Porque si no, cuando hablamos a veces de transformación de todo esto también decimos, mira, tienes dos grandes figuras, ¿no? Como el operario o la operaria, dice, a mí me dicen dónde hay que apretar el tornillo y yo lo aprieto porque me dan la herramienta. Y el artesano o la artesana del acompañamiento y de la colaboración para construir de manera compartida o contribuir a la construcción de un proyecto de vida de otra persona. Entonces, hoy en día el operario o la operaria en nuestro sector puede tener su función concreta en un momento determinado, una situación concreta. Oye, pues yo sé si tú tienes que te duele la espalda y hay un fisio o un asfisio que tiene una técnica concreta, no solamente bienvenido, sino que debe seguir contribuyendo a esa situación. Sí, claro. Pero más allá de eso, hay otro tipo de rol para construir vida en comunidad, para construir comunidad más activa y más volcada a mayor cohesión y bienestar para todas las personas que no vale con el operario. No va a haber una herramienta que digan, sal a la comunidad y aplica el protocolo 314 para acercarte a la gente de la comunidad. Tienes que tener, pues como comentábamos antes y está en esto, esa cabeza de sabiduría práctica que te amueble la manera de entender que lo que estás haciendo, hay algo que te dice, no solamente internamente, sino cualquiera que lo vea, es lo que debes hacer. Sí. Como cuando se preguntaba ya Aristóteles o Adela Cortina, ¿cuál es el bien interno de tu profesión? Pues nos tenemos que preguntar cuál es el bien interno, cuál es el sentido de que exista la profesión de apoyo. Desde la mirada de la discapacidad, el bien interno decíamos era curar la discapacidad, atender la discapacidad, asistir la discapacidad, bien, correcto, pero ahora nuestra mirada de la profesión no es esa. Entonces quizás nos debemos preguntarnos, en parte no es construir y colaborar para que todas las personas con independencia y la diversidad de las personas tengamos entornos de vida mejores para todos. Por lo tanto, bienestar personal pero en bienestar social, que es una cuestión que tenemos olvidada. Si tú solamente contribuyes al bienestar personal, puedes estar contribuyendo a que la persona tenga un proyecto de vida pero una sociedad competitiva, de exclusión, de contravalor de lo que tú estás haciendo. Entonces eso no casa tampoco. Tienes que tener una tarea. Tienes que tener una conducta, lo que decíamos, comunitaria, saludable. Claro. Ser generoso no es obligatorio pero mejora la vida de todos. Claro. Entonces no es cuestión de que tú o no seas o no seas, sino cómo hacemos que la comunidad entera entienda, gracias al propósito de tu profesión y de tu organización, que esto no es una cuestión de buenismo, sino es una cuestión de convivencia compartida donde es más saludable y de mayor felicidad o bienestar para todas las personas. Mira, cuando acaba de salir el informe mundial de felicidad de los países de 2018, se centra mucho en inmigrantes, etcétera, pero dicen que hay una serie de factores que contribuyen además del producto interior bruto, que evidentemente si no tienes una serie de medios mínimos no tal, pero es el apoyo social percibido, tu red de apoyo mutuo de tu familia, tus amigos, tu gente, tal. Y una de las cuestiones es la generosidad. Uno de los indicadores que proponen es la generosidad, donde, bueno, lo miden de una manera tal, pero como donaciones, etcétera, pero la idea es que una sociedad generosa... Hacer voluntariado, la conducta solidaria... La contribución, la conducta de generosidad... Claro, pues eso... Hay datos que te dicen que contribuye a la percepción de que un país, por lo tanto una comunidad pequeña también, se sienta mejor. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ahí ese es un reto importante, por lo tanto... Es una comunidad en la que merece la pena vivir, ¿no? Es en la que tú estás diciendo, estoy bien, estoy en mi barrio y me encuentro bien porque tengo gente, porque salgo a la calle, porque no me siento amenazada, porque tengo una sensación de que si necesito un plato de sopa lo voy a tener, porque me siento capaz de hacer cosas para mejorar el bienestar de todos, porque... Sí, sí. Aquí ya no, porque no es una cosa que notas inmediatamente, ¿no? Pero en este barrio ya no... Pues hay más robo, está más sucio, la gente no... Y entonces de repente es como... Ya no merece la pena vivir aquí. Y tú no tienes la sensación de que hayas tenido algo que ver en ese deterioro o en esa mejora. Es como que ha sido el barrio, el barrio, el ente, la sociedad, la organización... Los vecinos estos que no sé qué... Sí, sí. Hay una historia ahí que es curiosa porque dices tú el tercer sector, es que no necesariamente... Bueno, general, ¿no? Sí, pero fruto del conocimiento universitario, por ejemplo, ahora en Estados Unidos hay un enfoque de facilitar entornos saludables y de juego para los pequeñitos, para los niños y niñas. Entonces de repente estás en la parada de autobús y en la parada de autobús tienes un rollo para hacer y jugar, hacer un puzzle o no sé qué. Entonces hay como meter dentro del entorno de la ciudad muchas cosas en las que te apetece usarlo y jugar. Claro, claro. Es una manera que dices al final... Qué bonito el barrio. Claro, no vale solo para los niños. Eso hace que los papás y las mamás con sus niños salgan más por la calle frente a meterte en tu urbanización o en tu parcelita. Si salen más van a establecer más relaciones, van a ser más exigentes con generar un tipo de juego. Pues eso mismo con lo que ocurre con personas mayores, con personas viejecitas, pues que haces una ciudad más amigable también. Al final dices, bueno, no es para los mayores ni para los niños. Es que una ciudad mejor donde puedas caminar, donde te puedas sentar. Pero te pasa a alguien y alguien te ayuda. Hay estudios que te dicen en una plaza, por ejemplo, cómo distribuyes los bancos, hace que ese lugar sienta que es una plaza donde ir a conversar y estar o a un sitio donde no te apetezca estar. Claro, fíjate, hay que hablar con los arquitectos. Y de repente se rellena de exclusión. Claro, claro. Hay que hablar con los arquitectos. Es que ya no puedes hacer nada solos. Claro. O sea, para mí es como una de las claves. Salir de los centros y que las personas estén fuera, o sea, es clave. Porque, o sea, yo creo que lo que, es que da igual lo que pase, pero pasan cosas diferentes y las personas no están dentro de un centro y si están, o sea, simplemente estando. O sea, suceden cosas distintas, ¿no? Para mí es como que el nuevo rol profesional genere, claro, no nos han contratado para esto, ¿no? A mí no me contrataron para esto cuando me contrataron. No, lógicamente, estábamos en otra época. Claro, pero el asunto es tener las habilidades, las herramientas y la formación, la capacitación para de repente saber aprovechar la oportunidad, ver que la persona puede estar allí, analizando qué tipo de apoyo tengo que dar para que su rol en ese grupo sea un rol de contribuir, sea las necesidades de apoyo, tenga las necesidades de apoyo que tenga, ¿no? Para mí es como esa nueva forma de hacer que la comunidad sea capaz de capacitar comunidades creo que tendría que ser nuestro reto, ¿eh? Fíjate, un reto también es que tú formas parte de la comunidad. Sí. Tu servicio, tu centro, tus ladrillos forman parte de la comunidad. Sí, sí, sí. Hay centros y servicios que están haciendo ya cosas para que, incluso de diseño interno, para que el centro no sea solo para las personas con discapacidad, sino para el barrio, donde lo abren para que la tarde que tiene espacios libres, pues gente de la asociación de vecinos de no sé qué se reúna para su asamblea anual o para que haya un taller de hacer crochet porque hay gente que le encanta o para bailar no sé qué porque no sé cuál. O para hacer un comedor que en vez de ser solo tuyo lo abres al entorno y facilita. O sea, aquí hay otra manera también de decir, cuando tú entiendes que tú eres la comunidad, tú también desde esa perspectiva de contribución, no solamente es la contribución de la persona con discapacidad o de la persona profesional de apoyo, sino de la organización, también se pregunta cuál es su papel de contribución al bienestar, ¿no? Hay una cosa también, fíjate, que es, si lo vemos en ámbito de historia, decíamos, al principio eran los médicos, el personal sanitario, el que controlaba, tenía el poder, digamos, para las cosas. Luego entramos toda una serie de profesiones de la educación, de la psicología, del bienestar, trabajo social, logopedia, fisioterapia, psicología, pedagogía, sociología. Ahí estamos. Ahí estamos, porque esos son nuestros profesionales, pero de repente, pues qué pasa con la policía, lo que se está haciendo con policías, qué pasa con los arquitectos o las arquitectas de no sé qué, qué pasa con la gente de la salud, pero desde la perspectiva comunitaria, qué pasa con los de la empresa de transportes que decíamos antes, qué pasa con toda esa gente, realmente, sería el grupo con el que vamos a tener que estar todos en el futuro o desde ya construyendo otra manera diferente. Toda la comunidad construyendo una comunidad distinta, está claro. Sin perder vista que tú debes seguir sabiendo mucho de aquello que llamamos discapacidad del desarrollo, porque es tu responsabilidad también para hacer eso, porque eso podría ser un péndulo inadecuado, dejar de saber de lo que ocurre, porque es una de las fuentes, no la única, pero una de las fuentes de conocimiento que tienes para poder ayudar mejor a las personas. Esa es nuestra parte de nuestra gran sabiduría, ¿no? Bueno, no sé si la tenemos del todo, ¿no? Yo creo que a veces se nos olvida un poco, ¿no? Sí, un poquito, sí. Que tenemos que seguir actualizándonos, ¿no? En cosas que salen que ya no son las mismas que en los años 80. Sí, porque podemos hacer el péndulo de decir ahora solamente es una cuestión de estar de buen activismo y de intervención social, que es necesario, pero la intervención social implica saber muy bien cómo funciona nuestra cabeza, cuáles son los procesos por los que aprendemos o no aprendemos, cómo son los procesos por los que se generan o no se generan estigma y discriminación, y todo ese tipo de cosas es un conocimiento que debemos también tener en mente. Para no solamente las personas con discapacidad, probablemente, pero sí especialmente en nuestro ámbito, hoy por hoy por lo menos, con ese colectivo en mente. Bueno, yo creo que hemos repasado todos los temas, ¿eh? Sí, algo más que quieras aportar. No, quizás el tema ese que ya hablaban en el último modo de conceptualización de la discapacidad, cuando hablaban en el último capítulo de la transformación de las organizaciones derivadas de este modo de entender la discapacidad, cómo hacen hincapié en ese tipo de estructuras mucho más horizontales, no verticales, grupos autogestionados de apoyo donde tú eres, no eres el operario de nadie, aunque tengas tu estructura lógica de alguien que supervise lo que sea, pero donde tú tienes esa iniciativa basada en conocimiento, compromiso y modo de ser y de estar en el mundo. Entonces, esa situación, yo creo que también debemos reconocer que aunque estamos hablando de retos del futuro, ese futuro lo estamos construyendo y ya. Sí. Y se viene construyendo desde hace un tiempo. Y como decimos en transformación, probablemente está, no probablemente, seguro, está desde el inicio en la manera que se tuvo de entender esto. Por lo tanto, también hay que entender que la transformación del futuro se origina gracias a que tenemos una trayectoria de pasado ya realizada. Efectivamente. Porque si no fuera con eso seríamos incapaces de estar hoy donde estamos en el pensamiento o en la acción que estamos. Entonces, yo creo que hay que reconocer y celebrar y premiar en la manera, no necesariamente premiar en el sentido literal, ¿no? Pero celebrar y reconocer que hay personas que sí que están haciendo ya la construcción de ese rol. Y que quizá, como decimos en transformación, lo que tenemos que hacer es juntémonos, porque si se visibiliza que eso se está y es posible, más gente se siente atraída por eso. Porque realmente, evidentemente, como se dice de todo ahí en la viña del Señor, pero en general, yo creo que hay una gran potencia de bienhacer o de buena voluntad para hacer lo que es la sabiduría práctica, ¿no? Saber hacer y querer hacer lo que debes hacer. Entonces, eso hay que reconocerlo también. Reconozcámoslo. Reconozcámoslo. Bueno.